Esta semana damos inicio con una serie de webinars denominada Happiness Experience Management y para eso el día de hoy tenemos con nosotros a Pedro Amador. Pedro es español, tiene una gran experiencia y el tema que nos va a dar el día es felicidad para superar el COVID y para eso quiero leerles un poquito de la experiencia que tiene Pedro. Es conferencista internacional y fundador Happiness Play, tecnología de la felicidad auto coaching, considerado en España y Latinoamérica un pionero en comunicación y crecimiento personal y profesional. Es ingeniero y posee un MBA por ESADE Business School. Ha colaborado numerosas veces en televisión, radio o prensa. Autor de tres libros de crecimiento personal. Así que tengo el gusto de darte la más cordial bienvenida a esta tu sala, Pedro. Tenemos a más de 300 personas conectadas. Nos han mandado saludos desde Argentina, desde México, por supuesto desde Guatemala, desde Perú y así a lo largo de Centroamérica. Bienvenido a tu público, Pedro. Muchas gracias, Ivanova. Es un gusto, es un placer saludaros. Bueno, lo primero es dar gracias a Panamerican Business School por aceptarme a este conjunto de charlas de felicidad. Daros primero las gracias por invitarme a estar con vosotros en esta reflexión con este título que luego veréis como cerramos con la felicidad para superar el COVID-19. Estos momentos tan dramáticos que nos está costando vivir, que nos está tocando vivir y la verdad es que van a ser interesantes. Pero permitidme primero que os cuente un poquito, ya me ha hecho una descripción muy buena, pero yo quiero que empecemos a hablar un poquito de un viaje de la felicidad. Que viajemos un poquito de la felicidad y vais a vuestro celular o a vuestro teléfono móvil, al celular, y buscáis experto en felicidad. Vais a ver que, al menos hasta hace dos días, que en todos los países, menos en Argentina creo que hay otra persona que ayude al gobierno, salgo el primero. Permitidme que os diga que es todo un reto para seguir manteniendo el por qué Google me considera experto en felicidad. Y voy a permitirme, voy a hablar algo que no se suele comentar, pero voy a empezar hablando de mí para compartiros cómo es el viaje que yo he vivido en felicidad. Y vamos a intentar trabajar esa reflexión, ¿no? Entonces, pues yo os cuento, yo soy, pues siempre todo el mundo me pregunta que si soy feliz. Pues yo la verdad es que, mira, en el año 75, ya podéis calcular mi edad, saldrá fácilmente, pues no tengo yo más de 30 años, ¿no? Pues en el año 75 fue cuando nací, ese soy yo el de la foto, sí, ese soy yo el de la foto, muy rubito, muy rizo, muy bonito, la verdad es que no sé a quién salí, porque mis padres son guapísimos. Pero bueno, yo salí muy feliz y nací muy feliz y contento, ¿vale? Y además, salí, nací muy súper dotado, hablo en pasado, era muy inteligente, porque ya en el año 87, con solo 12 años, desarrollé mi primer videojuego. Y bueno, después, por contarlo simplemente, pues soy ingeniero de sistemas, me formé, me encanta, estoy apasionado por la tecnología, me apasiona la tecnología. En el año 99 me mudé a Holanda, a la central de la empresa de software de BAN, de ahí viví en Holanda, conocí Europa, conocí mundo, conocí muchas cosas. Y después en el 2003 terminé el MBA, el Magister, por Exade, Executives Exade, así. Y la verdad, estaba en el top del top del top del top. Tranquilo, feliz, ganó dinero, vivía muy bien. Bien, pues bueno, un año más tarde, en mi nombre que os cuente, un año más tarde, muy joven, me atropelló una motocicleta. No había estado en mi ciudad, me atropelló una motocicleta, me arrolló 28 metros, me arrolló una motocicleta 28 metros, salí volando y acabé muerto en la calle. Vi la muerte varios minutos, tuve un daño personal difuso, un daño cerebral y la muerte muy de cerca. En ese momento, pues toda la vida se desmorona en instantes, todo eso de que era súper dotado, fantástico, feliz, etc., cayó en un momento. No por mi responsabilidad, sino por la de un tercero, porque yo cruzaba la calle bien. Y te arrolló en la vida y pasa así, rápido. Y en ese momento, pues empieza una rehabilitación muy dura, muy complicada, muy dura, y empezar de nuevo a recuperar tu energía. Yo tuve que volver con los neuropsicólogos a rehabilitarme. Empecé a estudiar mucho coaching, mucho PNL, para yo mismo ser el primero de poder estar bien, ¿no? Ahí ya veréis, ahí ya empecé a escribir mi primer libro de auto-coaching en el año 2008. Y bueno, tuve que empezar de cero, volví a crecer mucho, volví a bajar. Y bueno, aquí cuento un poco que nació después, en el año 2012, nació mi hijo en Uruguay. Tengo una característica muy multicultural. Y después, en el año 2015, estuve en Dubái, trabajando para Microsoft. He viajado muchísimo, he estado en muchos países. Y ahora estoy en el 2020, pues viviendo otra vez en España, en mi país natal. Viviendo en Madrid, mi ciudad natal. Y viendo el COVID, creo que somos conscientes que Madrid es, a nuestro muy pesar, de las ciudades más castigadas por el COVID. Llegó China, llegó Italia, llegó España. Y la verdad es que estamos viviendo aquí, en primera persona, de forma muy considerable el COVID-19. Y luego salen algunas reflexiones sobre esto. ¿De acuerdo? Actualmente doy muchas conferencias de muchos temas. Y sobre todo, pues también trabajo como ingeniero de marketing digital. Y cuido un poco algunas cosas. Y sobre todo, me mantengo todo lo máximo, el máximo tiempo posible feliz. Pero dicho esta rápida introducción, porque claro, ahora ya diréis, bueno, ¿y este hombre qué nos va a contar? ¿Por qué viene esto de experto? Cuando empecé a trabajar la felicidad hace 15 años, insisto, por mi propia necesidad. Yo como ingeniero tenía que trabajar en mí mismo y recuperar mi felicidad, ¿no? Pues la verdad es que no nos engañemos. Estamos en un mundo infeliz. Y no lo digo yo. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que nos está diciendo que hay 800.000 personas al año que mueren de depresión. O sea, tenemos una tecnología fantástica, nos comunicamos muy bien, nos viajamos mucho, tenemos una disposición de muchas cosas y están muriendo 800.000 personas al año. Pero permitirme este dato también, que realmente es espectacular. Cada 40 segundos, cada 40 segundos, se suicida una persona. Y yo la pregunta que me digo es, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo está avanzando el mundo? ¿Por qué está pasando esto? Pues yo, os voy a ser honestos, soy ingeniero de sistemas y cuando empecé yo mismo a plantear el reto de hablar de la felicidad, quería hablar de mi persona y quería hablar con los demás y quería enseñar felicidad y quería aplicar felicidad. Y además yo lo reconozco, soy obsesivo, compulsivo. Y lo veo, lo digo abiertamente. Me gusta hacer las cosas, cuidarlas y trabajarlas, cuido los detalles y soy un ingeniero. Obsesivo-compulsivo, me encanta la comunicación, me encantan muchas cosas, pero lo que hago me gusta hacerlo bien. Entonces, como obsesivo-compulsivo, quería trabajar la felicidad. Para mí la felicidad es algo que yo honestamente lo digo, yo no soy psicólogo. No soy psicólogo. Bueno, tengo muchas cosas de conocimiento de coach, pero tampoco me denomino coach, porque coaching es una disciplina más, es una cosa más que trabajo. He escrito libros de coaching, pero soy ingeniero, ingeniero con MBA, entonces, ¿cómo trabajo la felicidad? Bueno, yo vengo a trabajar en empresas. Y yo no os voy a engañar, las empresas, pues yo me mandaba a la empresa, yo miraba cómo estaba la empresa y miraba, pues trabajaba, aquí están mis compañeros de mi antiguo departamento en Dubái, de Microsoft. Pues tenía compañeros financieros, de marketing, de operaciones, y mi objetivo era integrar toda la empresa, todos los valores, y aquí teníamos, por ejemplo, que medir, medir las variables de ventas, de ventas y medirlo. Yo tenía una serie de indicadores de gestión, después tenía un cuadro de indicadores y después tenía un mapa estratégico. Y entonces mi trabajo estaba medido. Yo como ingeniero estaba encantado la vida, feliz, medido, medido, medido. Hoy hemos hecho tanto de facturación, hemos hecho tanto de ventas, planificamos tanto de ventas y además estamos en bolsa, con lo cual hay que medir lo que se está trabajando. Indicadores, compliance, compliance, revisar, midiendo, feliz, encantado. Y esa siempre ha sido mi habitual trabajo en empresas. Yo vengo de trabajar en empresas con seriedad, midiendo las cosas y trabajándolas. Bien, acostumbrado a hacer esto en empresas de forma tan milimétrica, cuando empecé a trabajar en la felicidad, honestamente os tengo que asegurar que ya me asusté. Porque fijaros, solo en la definición, solo en la definición, fijaros que si pensamos en la filosofía, la filosofía cuando habla de felicidad se centra en su concepto y su realidad. Fijaros que luego la disciplina de la psicología, cuando habla de la felicidad, se centra en sus factores que nos llevan a ser felices. Y si miramos la sociología, otra disciplina más, otra ciencia fantástica, aquí ya nos, cuando habla de la felicidad, la felicidad ya intenta determinar las variables sociales que influyen en nuestras metas. Y, por contaros, otra ciencia más. La antropología, cuando se refiere a la felicidad, analiza cómo las distintas culturas han marcado modelos diferentes. Bueno, ya es que ya solo en la definición, ya va. Y a mí me preocupa. Me preocupa porque, o sea, en la definición ya hay problemas, porque yo no consigo entender esto. Entonces, me preocupa porque, además incluso ya cuando entro en la felicidad, me encuentro ya que una cosa tan sencilla de entender como el éxito y la felicidad, la felicidad que es un estado de ánimo, y el éxito que es el resultado positivo de una acción, ¿vale? Puede haber éxito porque alguien salta de un barranco y en puente no hace bien, o hace este puente y anda por el puente sin ningún problema, o puede tener éxito porque acaba bien una tarea de un trabajo, ¿de acuerdo? No sabrá si tendrá éxito en su matrimonio hasta que se muera, porque si va al divorcio no tiene éxito. Entonces, el éxito es un resultado positivo positivo de una acción, o acciones, ¿de acuerdo? Y la felicidad no tiene nada que ver con esto. Yo ya me encuentro que ya, ya en el mismo término laboral, ya me encuentro confusión. Y además, cuando hablamos de las ventajas de ser feliz, claro, porque yo cuando preguntaba por las ventajas, cuando iba a un cliente y le vendía mi software, le vendíamos nuestro software, instala Microsoft, instala BAN, instala SRP, me pidían el ROI, el ratón de inversión, y, bueno, pues medíamos, pues mira, pues si vas a pasar del fax al email, pues si gastas mil fax a la hora y vas a pasar el email, pues si cuentas el número de hojas que te vas a ahorrar, gastas de esas restas de la electricidad, tu ROI es del tanto, tu payback es tanto, ¿vale? Y tu retorno de inversión está claro y lo podías medir, podías medir sin engaños. Si pasas a automatizar tu sistema logístico, pues si en vez de 100 camiones mandas 10, pues te estás ahorrando tanto dinero en empleados, en combustible, etc. Era fácil medir el ROI. Pero cuando vamos a la felicidad, os dejo aquí, viene ahora la ciencia de la felicidad, nos cuentan muchas cosas, como los empleados más felices son un 20% más competitivos, ¿no? que más productivos, nos vienen con mediciones fantásticas, ¿no? Que el acceso a la comida gratuita, que el 67% de los empleados les encanta, ¿no? Que los comerciales venden más, que están más felices, los más felices, el 67%, ¿no? Y el 66% de los trabajadores daría 5.000 más, o sea, todos son estadísticas maravillosas, fantásticas, y que ser feliz es algo maravilloso y insisto, estas encuestas las puedo compartir, ¿no? Los empleados más felices están más involucrados y venga más cosas y venga más datos y venga tal. Yo, honestamente, no os voy a engañar, como ingeniero, a mí, los patrones universales, las medidas me encantan, ¿de acuerdo? Porque yo encuentro esta confusión de la felicidad, pero por ejemplo, para mí, creo que estaremos de acuerdo que para mí un metro o una yarda o un kilogramo o un litro o lo que sea, pues un metro es un metro, una yarda es un yarda, ¿vale? Un metro, ¿no? Y cuando hablo con un físico le digo 100 metros, ¿me entiende? 100 metros. Y cuando hablo con un arquitecto me entiende 100 metros, es un patrón universal que una vez que lo defines se usa igual en todos los sitios, es algo maravilloso y entonces no hay confusión. Y algo que para mí me funciona tan bien, ¿no? Los patrones universales, pues cuando yo me fui a la felicidad, pues honestamente, pues no os quiero engañar de lo primero que intenté hacer, lo primero que intenté hacer como obsesivo compulsivo es pues buscar el felizómetro. Digo, pues habrá un felizómetro, porque yo si hoy soy 6,5 feliz y lo mido, pues yo quiero hacer para mañana ser 8 feliz y el 10 ser 10, ¿no? Pues capaz que mañana tengo una comida con mi suegra, ¿no? Baja la nota, pero a lo mejor otro día pues estoy con otra persona y sube, ¿no? Entonces, quiero medirlo y es algo natural, o sea, permitirme, yo como ingeniero, como obsesivo, pues quiero medir estas cosas, ¿no? Bueno, fantástico, la ONU tiene un indicador, lo mide, es maravilloso, mide la felicidad, se va a cada país, lo está midiendo, ¿no? Y te está diciendo los 190, 160 países, lo está poniendo en un ranking y lo está midiendo, usa 11 vectores, se han basado en un premio Nobel, comenzaron a basarse en el indicador de felicidad de Bután, un país maravilloso, fantástico, que tengo compañeros que han estado en Bután y me dicen que, bueno, que en el fondo en Bután todo el mundo sueña con Estados Unidos, con lo cual, por fin, mide la felicidad, pero es fantástico y ahí ponen su ranking, usan unos indicadores y algo que a mí se me hacía sorprendente porque la felicidad para mí es algo subjetivo, no es personal, pero bueno, pues si tienes un indicador y ya me cuentan que ahí está Argentina, ahí está Estonia, ahí está Kuwait, ahí está Rumanía, Nicaragua y hay países, y veremos Chile, está Eslovenia, Panamá, ya vamos llegando, y ahí encuentro a Brasil, Italia, España, Guatemala, ahí veremos ahora Guatemala y me llegan su ranking, cada año lo cambian, tienen sus indicadores y me cuentan su ranking de felicidad. Entonces, pues yo como ingeniero estuve emocionado, dije esto es maravilloso y me encuentro ya, fijaros que a día de, a este año, llevan 10 años trabajando esto, más o menos, o creo algo así, me encuentro que Finlandia es el país donde se supone que es el país más feliz del mundo. Me parece maravilloso que se midan estas cosas, ¿no? pero cuando me voy a la lista y aquí tenemos la lista completa, sé que está un poquito pequeñito pero tenéis que hacer, acercar un poquito la vista, pues fijaros que aquí está la lista, como veis aquí aparece Uruguay el 26, España el 28, Guatemala el 29, por decir algunos ejemplos, fijaros que se he puesto, yo se he puesto un rectángulo en los países que yo he vivido, he vivido más de un año y medio, ¿vale? Tengo experiencia en esos países, está Holanda, está Emiratos Árabes, está Uruguay y está España y luego se he puesto con un check del yes, del verde, donde yo he estado, he estado en ese país, en algunos hasta he estado como 300 días como en Portugal, pero fijaros, he estado en 39 países de esta lista, bueno, algunos menos porque estos han quitado principales, pero he estado en muchos países, yo, os voy a ser honestos, no sería feliz en Finlandia, he estado en Finlandia, lo conozco, he estado con compañeros, he encontrado españoles en Finlandia que me contaban, mira Pedro, este país es maravilloso, es fantástico, te enamoras, llegas aquí, te enamoras, pero cuando llegas y llega el invierno y ahí el primer día sales, y esto me lo han contado, me lo han contado mis españoles madrileños bailando en una discoteca, el primer día es maravilloso, sales, tu coche, tu auto, está con nieve, ay, qué bonito, todo feliz, quitas la nieve, ay, qué bonito, empiezas a manejar, a conducir, ahí aparece el reno, ay, un reno, qué bonito, lo saludas, qué bonito, el reno me contaban, qué bonito el primer día, cuando llevas cinco días, ay, la nieve otra vez, ay, el reno, hola, pero me acuerdo la cara de mi amigo, esto es real, lo he vivido en primera persona, cuando me cuenta, cuando han pasado tres meses, Pedro, y te cruzas la santa P.U.T.A. madre del reno otra vez, del hielito, del cristal, y de todo eso, dices, acabas de Finlandia hasta las narices, y es comprensible, amigos míos, porque, yo voy a ser honesto, yo soy latino, yo necesito, yo he vivido en Holanda, Holanda es un país maravilloso, fantástico, lo recomiendo, pero hace, falta luz, e insisto, amo Holanda, es maravilloso, pero falta luz, vivir en Holanda, sí, pero vivir en Finlandia, no, no pasaría más de tres meses, con lo cual, cuando alguien me dice, que Finlandia es el país más feliz del mundo, yo honestamente, digo que no, y ahora veremos, por qué digo que no, ¿de acuerdo? Entonces, es más, por ejemplo, aquí si miráis, ahora que hablamos tanto de los derechos humanos, de la mujer, de los homosexuales, de todo que ponemos, estoy absolutamente a favor, y es maravilloso, bueno, pues yo he vivido en países como Emiratos Árabes, o por ejemplo, aquí está el árabe saudí, el 27, el Emiratos Árabes está aquí el 21, imaginaros que uno tiene, que es gay, fantástico, y está viviendo en estos países, ¿cómo ha vivido en esos países? Viviendo escondido, ¿no? O sea, ¿esto qué está primando? ¿Qué está ocurriendo? Esto no es, no es universal, y entonces, bueno, pues me voy a las universidades, me encuentro con Sonia Luberuski, nunca ha sabido saber el apellido, es una doctora en Harvard, bueno, fantástica, podéis mirar su currículo, es una persona fantástica, maravillosa, que además cuando ella estudia su estudio, que yo he podido gear por encima, su estudio hace ya 8 o 9 años, sus conclusiones de su estudio, hecha sobre una muestra maravillosa de gente, miles y miles de personas, ha hecho un estudio fantástico, sus conclusiones son más o menos, que la felicidad se compone, el 50% de la genética, el 40% de actitud, y el 100% de circunstancias, me ha quitado el 50% de la genética, pues yo genéticamente no valgo mucho, después de la gente, 40% de actitud, y el 100% de circunstancias, y yo me pregunto esto, ¿qué es exactamente? Y además pone su lista, ¿no?, de lo que hay que hacer para ser feliz, gratitud, optimismo, comparación, es una lista fantástica, la podéis comprobar, porque cuando después he empezado a gear libros de la felicidad, todos en mayor o menor medida copian estas cosas, y yo os voy a ser honestos, y hablo desde mi experiencia, conozco gente muy feliz, que de gratitud, cero, conozco gente muy feliz, que de perdonar, no saben, conozco gente muy feliz, que de fluir, poco, que de comprometerse, menos, y entonces, ¿está lista? Vamos, yo tengo más armonía con otros, con otros, con otras personas, ¿no? Fijaros, esto del artículo que salió en la Harvard Business Review, de 2015, que nos dice Andrew Spencer, nos dice automáticamente, nos dice, me encanta esta frase, la voy a decir porque es maravillosa, ¿no? Nos dice claramente que, medir la felicidad, es tan sencillo como tomar la temperatura del alma, o mirar el color del amor, me encanta, estoy totalmente, totalmente alineado, con lo que dice, con lo que dice André, André Spicer, porque es verdad, en el fondo, me parece algo bastante, un poco, ridículo, ¿no? Medir la felicidad. Y la verdad es que, después además, no solo los países, sino, no solo en las universidades, sino que las empresas, habéis visto en los últimos años, ya han dejado el quimera borrar a un lado, y ahora están midiendo la felicidad, midiendo la felicidad, queriendo hacer empleados felices, muy felices, es fantástico, y quieren hacer unas encuestas, y miren la felicidad, y entonces sacan su ranking de empleados felices este año, y somos la empresa más feliz de este año, y es algo maravilloso, ¿no? Este, fijaros, fue un estudio del Instituto de la Felicidad, de Coca-Cola, para mí Coca-Cola es una bebida energética, que adoro, pero que nos contaban cosas como estas, ¿no? Nos contaba que, ¿sabías que el 85% de los niños españoles se considera feliz? Y digo, ¿y esto? ¿Y otro 15% que bebe Pepsi? No lo entiendo, cuando para mí la felicidad es algo muy personal, pero fijaros, y esto es lo que consume toda la gente todos los días, más cosas de hombre y mujer, ¿no? Y fijaros, titularos, el grupo de personas más feliz que existe en la Tierra, son las mujeres solteras y sin hijos, ahí tenéis la referencia, Paul Dolan, profesor de ciencias de la conducta, y esto es noticia, revistas, o sea, que para ser muy feliz, hay que ser mujer, que yo no lo soy, y soltera, yo soy hombre, ¿qué es esto? Y aquí estamos jugando, yo creo que hace falta un poquito de criterio, pongo siempre a Donald Trump de referencia, o sea, da igual si lo dice Donald Trump, o sea, da igual si un presidente de un país, dice que hay armas de destrucción masiva en Irak, hay que empezar a tener criterio, da igual si lo dice un premio Nobel, los indicadores de la ONU, para medir la felicidad, están basados en un premio Nobel de Economía, ¿de acuerdo? mis más sinceros saludos desde acá, a este premio Nobel de Economía, y yo le digo con criterio que mi felicidad no tiene ni idea cómo se mide, ni idea, porque para mí la felicidad se puede medir de forma personal, pero nunca de forma universal, ¿vale? Nunca de forma universal, y esto lo voy a decir claramente, ¿la felicidad se puede medir? Sí, yo puedo decir que hoy estoy más feliz que ayer, hoy estoy aquí con gente, mucha gente aquí de Latinoamérica, de España, de muchos países, y estoy más feliz que ayer, ¿vale? Yo puedo decir esto, o puedo decir que soy más feliz con este libro que con otro libro, perfecto, pero, no puedo decir si hoy estoy más feliz que mi madre, o estoy más feliz que un compañero que me está viendo hoy, no puedo decir algo así, porque no hay un medidor, un patrón universal, no lo hay, y señores, además es maravilloso que no lo haya, porque eso nos diferencia de las máquinas, quiero tener la libertad de elegir lo que me hace feliz, y el momento que, ya veremos cómo funciona la ciencia, en el momento que hay una ciencia que toma una estadística, ahí se restringe mi libertad, y os voy a explicar un dato fundamental, ahí tenéis la referencia del epistemólogo alemán Rudolf Karnap, para que veamos los tipos de ciencia, y me encanta, porque cuando él habla de ciencias, distingue las ciencias formales, las conocidas también como ciencias exactas, donde está la matemática, la lógica, también está gramática, creo, no tiene contenido concreto, pero tiene leyes universales, las matemáticas, cuando se definen, se definen, y se dice que uno más uno son dos, y es interesante, porque te ayuda a entender el sistema decimal, o el que utilices, y una vez que lo entiendes, es una ley universal, será igual aquí, en Guatemala, en la China, o en Marte, sistema universal, leyes universales, con patrones universales, como el metro, que este es el patrón, funcionará, y esto es maravilloso, universal, me encanta, después están las ciencias, indicaba como naturales, y ahí está la biología, la física, y después me encanta, porque están las ciencias, las ciencias sociales, que trabajan, estadística, se basa en la estadística, la estadística es, maravillosa, maravillosa, pero no olvidemos, que la estadística es, informativa, y os voy a poner un ejemplo, la democracia es fantástica, y la democracia se basa, en el voto de todos, los que van a votar, por supuesto, imaginaros, que yo ahora digo, bueno, yo tengo las ciencias sociales, ciencias sociales, que son maravillosas, y a partir de mañana, ya no hace falta votar, porque como la estadística, es muy buena, pues por ejemplo, en España, la votación cuesta, alrededor de, 140 millones de euros, y alguien me puede decir, bueno, pues no pasa nada, a partir de mañana, ahorramos las votaciones, no hace falta ir a votar, y lo que hacemos, es que, una semana antes, de las elecciones, lo que se llama, la encuesta demoscópica, de intención de voto, evaluamos, a mil, no, a cien mil personas, en vez de, cuarenta y cuatro millones, o los treinta millones, de españoles que voten, los que sean, evaluamos a cien mil personas, y con una tasa de error, de 0,005, ¿de acuerdo? Vamos a, tener, quien va a ser, el presidente electo, insisto, con una tasa muy pequeña, de error, vamos a saber, quien es el presidente electo, y cualquiera me dirá, bueno, está muy bien la estadística, pero, si fuera por estadística, Donald Trump, no sería el presidente de Estados Unidos, el Brexit, nunca habría ocurrido, y ha ocurrido, y al final, lo que yo me importa, es mi voto, cuando hablamos de, estadística, está muy bien, pero a mí me importa mi voto, no el que diga la estadística, cuando hablamos de felicidad, que no tiene felizómetro, y al no tener felizómetro, no tiene fórmula, y eso es un tema de definición, si no hay un patrón, la fórmula, no se puede operar, señores, y esto es universal, y no hay que ser, una persona muy inteligente, para saber, que al no existir el felizómetro, y de verdad, me encantaría, que existiera, me encantaría, le robo a Dios, que me dé el felizómetro, y me diga ya, cómo lo voy a medir, pero ¿sabéis lo que ocurre? Que somos personas, y afortunadamente, cada uno tiene sus gustos, y sus preferencias, y la felicidad, sigue siendo subjetiva, por tanto, las ciencias sociales, me van, a dar información, pero gracias a Dios, la ciencia de la felicidad, no es exacta, amigos míos, no es exacta, con lo cual, nos da una aproximación, de bueno, de lo que esa persona, tomó en su estudio, pero no es, nuestra, felicidad, así que, a partir de ahora, mi primera sugerencia, por favor, dejemos de esperar, que alguien, que alguien, o algo, o un libro, nos diga, lo que, nos hace, felices, y empecemos, a trabajar, nuestra felicidad, porque, la verdad, es que a mí, me aburre, tanto Happy Flower, por el mundo, que dicen, para ser feliz, hay que hacer esto, 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 y esto, y lo primero, que le digo a todo, experto en felicidad, que me viene con el cuento, de Happy Flower, que eso es lo que a ti, te hace feliz, evidentemente, hay que hacer cosas normales, hay que comer sano, pero es que eso, no se llama ser feliz, eso es ser coherente, y no matarte, hijo mío, la felicidad, ya la definía Aristóteles, es un bien supremo, que da sentido, en realidad, a todo, si ya está todo inventado, para mí, la felicidad, es un estado de ánimo, como una media, de cómo nos sentimos, a día de hoy, que se diferencia, del éxito, porque puedes tener, mucho éxito, porque te ha tocado la lotería, te ha tocado, has ganado dinero, te han extendido tu trabajo, pero en el fondo, se ha muerto un familiar, y eso, no te hace feliz, a no ser que tengas, alguna disonancia, o tengas alguna enfermedad psicológica, ¿de acuerdo?, o psiquiátrica, o mental, la gente al final, te obsesiona, en buscar la felicidad, cuando a veces, incluso, el no ser feliz, es necesario la vida, porque somos humanos, y no somos máquinas, que a mí, lo que más me ha hecho feliz, es cuando he sido infeliz, y he sabido superarlo, y me dicen, no, es que además, si además, cuando te equivocas, no pasa nada, porque, vuelves a hacerlo, y aprendes, mentira, te puedes equivocar, mil veces, y no haber aprendido, nada, la equivocación, no sirve para nada, si no hay aprendizaje, cuando te caes una vez, y te puedes caer, y te puedes caer, si no reflexionas, que está ocurriendo, y no reflexionas, que pasa en tu contexto, no reflexionas, que está ocurriendo, no vale para nada, entonces amigos míos, yo, pues, como sigo compulsivo, pues insisto, no existe el frizómetro, de verdad que lo siento, no existe la fórmula, me encantaría, pero bueno, hay fórmulas lingüísticas, de hablar, que están fantásticas, son maravisos, pero yo por ejemplo, he hecho una metodología, que ayuda, a mí me ha ayudado, a mi primera persona, y a mucha gente, y no pretendo que la uses, o si te gusta, te gusta, y si no te gusta, pero tiene tres casos, tres casos muy básicos, como yo, aquí a las empresas, el primer paso, es ver como estoy, claro, es que, a lo mejor ya estás feliz, fantástico, o no lo estás, como estoy, yo a las empresas, lo primero que hacía, es, como está la empresa, a día de hoy, segundo paso, ver que quieres, porque, no te puedes lanzar al cambio, sin saber lo que quieres antes, y la empresa ha pasado igual, y la empresa me preguntaba, como queréis ser un futuro, a dónde queréis llegar, cuál es vuestra visión, misión, y a partir de ahí, definiremos cambios, objetivos, y los mediremos, de acuerdo, fijaros que sencillo, está explicado en mis libros, si queréis, también podéis entrar en conseguirlafelicidad.com, un libro de blog gratuito, conseguirlafelicidad.com, y ahí podéis empezar a trabajar la metodología, o todo coaching, que fijaros que es muy sencillo, aparte de trabajar tus valores, tus creencias, tus sueños, trabaja tres pasos fundamentales, te ayuda a ver cómo estás, y te da herramientas, para que emocionalmente trabajes y pienses cómo estás, con la rueda de la vida, no para la vida, y te ayuda, con el coaching de la variedad, te ayuda a pensar, qué quieres hacer en vida, y aquí es donde, señores, amigos míos, os voy a explicar, que esto, es un aporte que hemos hecho nosotros, y que no existe en el mundo, habitualmente las empresas, se encargan, o los estudiosos, se encargan de hacer una, encuesta, una estadística, a mil personas, a cien mil, me da igual, y a partir de ahí, sacan una tipología, ¿de acuerdo? Y te dicen, tú eres tipo A, o tipo B, y yo no, imaginaos un ejemplo, vamos a viajar, imaginaos que queremos viajar, cuando vamos a una agencia de viajes, cuando vamos a una agencia de viajes, pues, al entrar a la agencia de viajes, no nos hacen una encuesta, y nos preguntan, ¿cuál es su destino favorito? Playa, montaña, ¿viaja con hijos? ¿Sí o no? ¿Le gusta la alberca, la piscina, sí o no? No te hacen una encuesta, te dan catálogos, te demuestran opciones, ¿de acuerdo? Qué maravilloso es tener la posibilidad de elegir, tener opciones, cuando vamos a Amazon, a comprar, o a nuestro e-commerce favorito, ¿de acuerdo? Tenemos un catálogo, que luego nos dará las mejores opciones, fantástico, pero podemos seleccionar lo que queramos, entonces, qué fantástico, es tener opciones, que en vez de ir, ¿qué te gusta de tu país? Deja una pregunta abierta, darte opciones, y luego si quieres pones otros, ¿qué te gustaría ser de mayor? En vez de soltar esa pregunta, ponen opciones, fijaros, pues, la idea de dar opciones, que para mí me parece básica, es la que llevamos a la tecnología, pasamos de alguna cosa sencilla, de una metodología fácil, que es tres pasos, le llevamos a la tecnología, y a llevar a la tecnología, nos da opciones, igual que hace Spotify, que nos da opciones de música, y también nos sugeren, nos ayuda a la tecnología, a ver, uno, ¿cómo estoy? Nuestra herramienta Happiness Play, te ayuda a evaluar con tu rueda de la vida, para que tú te evalúes, y veas a día de hoy, me encuentro así, en el hogar, me encuentro así, en la sanidad, en mi salud, me encuentro así, en mi amor, en mi dinero, te evalúes a día de hoy, te evalúas, te evalúas, ¿de acuerdo? Cuando te has evaluado, que te evalúas tú, en privado, te ayuda a ver qué quieres a día de hoy, y para eso damos un catálogo, de miles y miles de opciones, como Spotify, tiene miles y miles de canciones, avance grandísimo, porque yo me encontré, cuando empecé a estudiar Felicidad hace 15 años, me encontré, eso es una variable mía, yo me encontré como el 80% de la gente, en el fondo, no sabe lo que quiere para ser feliz, ¿dónde va a ser vida si no sabes lo que quieres? Entonces, una vez que sabes lo que quieres, que con la herramienta, ya tienes un catálogo inmenso, se le marcas cambios, te marcas cambios, la herramienta te ayuda, también te da cambios de sugerencia, hay un montón de cambios, te pones una fecha de compromiso, y te ayudará a trabajar, te mandará un recordatorio, de cuándo ha sido el cambio, y te dirá qué tal te ha ido, y trabajas tu felicidad, gestionas tu felicidad, y nadie te va a decir, cómo tienes que ser feliz, ¿de acuerdo? Después, podrás irte al mentor, al coach, al psicólogo, al mamá, al amigo, a quien quieras, ¿vale? Bueno, ¿y cómo hacemos en el trabajo? ¿Cómo mejoramos en el trabajo, no? Porque claro, aquí hay un montón de empresas que te dicen, oh, y vamos a mejorar tu felicidad en los empleados, y te damos un sistema de matatabining, de elementos, de tipo, de learning, tal, y ponen muchas palabras, y te sacamos, y a partir de tu encuesta, vas a ser maravilloso, porque ya sabemos lo que te hace feliz. Bueno, os repito, la felicidad es personal, está fantástico tener estas herramientas, está fantástico, pero al final, lo que a mí me hace feliz, a mi compañero, le puede hacer infeliz, y por más tecnología que haya, por más tecnología que haya, y os puedo poner muchos ejemplos en los que yo, como tecnólogo, os puedo decir que hay sistemas que tienen un sesgo importantísimo, hasta Facebook, ahora no nos muestran nuestros amigos, nos están limitándonos a libertad, no nos dan la libertad, queremos elegir lo que sea feliz. ¿Cansado de no saber qué te hace feliz? No te preocupes. Bienvenido a Happiness Play. Llega la primera aplicación que te ayudará rápidamente a hacer una foto de tu felicidad, a seleccionar todo lo que te hace feliz, y a recordarte los cambios que te ayudarán en tu felicidad. y la idea es tener una herramienta que te apoye en tu felicidad. Y luego, además, hicimos un paso más, en Dubai hicimos un paso más e hicimos una herramienta que ayuda a las empresas y a las organizaciones a monitorear y ayudar a los usuarios que usan y a los que no usan, y a controlar eso un poco. Y a partir de ahí, de quien la usa, tengo los agregados y saco la foto. saco la foto de cómo están de felices en la organización. Pero fijaros, y esto es una opinión personal, nuestro enfoque es distinto y creo que es necesario. No nos apoyamos en las ciencias sociales, hacemos una encuesta a mil personas en Inglaterra, en China, donde sea, y decimos que pasada esta encuesta tú vas a ser tipo A, B o C. Eso es limitar y tiene un sesgo y un error, puede tener un error muy bueno. Es informativo y buenísimo, pero está limitado. Nosotros nos apoyamos en darle herramientas a las personas, a quien quiera que lo use, porque no os voy a engañar, cuando ponemos un gimnasio en la calle, en la oficina, habrá gente que no lo use, pero a quien lo use, lo comprobaremos, lo monitoraremos y a esas personas les apoyaremos, porque no por tener un gimnasio tu gente va a ser más feliz, que es lo que nos pueden decir los expertos en sociólogos, a lo mejor sí o a lo mejor no, a mí no me gustan los gimnasios, no me gustan, yo prefiero andar. Entonces, el enfoque es distinto, la felicidad no se mide, la felicidad también en juicio se trabaja y tenemos que tener herramientas que nos ayuden a trabajar nuestra felicidad y tenemos que tener luego personas, nuestras organizaciones, especialistas, uno que nos ayuden a atupear los traumas del pasado, para esto a los psicólogos, profesionales fantásticos, desde aquí mando mi fuerte abrazo y saludo, los psicólogos trabajan nuestros traumas y eso se viene curado de casa y si la empresa tenemos un problema, hay que curarlo, porque la empresa no nos dejamos nuestra persona en la puerta de la casa, no, la empresa estamos como personas y a lo mejor la empresa tiene que atender y tener nuestros psicólogos de empresa que nos ayuden a superar los traumas, y luego la empresa y luego la empresa hay que ir a trabajar, a producir, a estar alineado a la misión, que ayuden a la felicidad, fantástico, pero el objetivo de la empresa es hacer dinero, bueno, hoy estamos en la ONG, el objetivo de la empresa es hacer dinero y hay que alinearse las tareas y las empresas que miden la felicidad están muchas usando como marketing porque solo muy pocas he conocido, solo muy pocas que pongan la felicidad como valor y lo trabajen y lo pongan en sus resultados de negocio, solo muy pocas, pero bueno, felicidad es mejor para mi satisfacción que es la satisfacción del empleado, porque a mi, ya voy a ir resumiendo, para mi gestionar la felicidad tiene dos grandes elementos, si os dais cuenta hace muchos años era mucho el tener, 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 y la verdad es que uno que se criaba diciendo, bueno, hay que tener unos estudios, hay que tener una carrera, hay que tener un buen trabajo, un auto, un coche, una casa, un MDA, muchas cosas, hijos, hay que tener hijos, ¿no? Y yo, cuando era joven, pues vivíamos en el tener, de ahí, no sé, pues hace unos años pasamos al ser, ¿no? Hay que ser ecológico, hay que ser sano, hay que ser metosexual, hay que ser sociable, hay que ser solidario, hay que ser espiritual y hay que ser feliz y ahí de repente había un montón de gente diciendo, hay que ser feliz y yo no quiero ser feliz ahora, a lo mejor quiero pasar el pésame o el trauma que he tenido y quiero tener una semana que no quiero ser feliz, quiero aprender. Por eso para mí, amigos, sea con el COVID, sea sin COVID, sea con un accidente, sea con un problema, sea con la empresa, sea con un divorcio, lo importante es aprender a ser feliz teniendo lo que se necesita. Tampoco es eso, la gente dice, no, lo importante es ser feliz y poner la sonrisa, tengas lo que tengas. Mentira. Yo, con un poquito de dinero, pues estoy más feliz. Y eso de que el dinero no da la felicidad es mentira. El dinero da mucha felicidad, el no gestionarla es lo que no te da la felicidad, el gestionar, el tener dinero da mucha felicidad, tener dinero y tener comodidad da mucha felicidad. Ahora bien, lo que no da felicidad es la obsesión por cada vez tener más, porque eso te obsesiona y no acaba nunca. Yo he vivido en Dubái y ahí ves la continua obsesión por el consumismo, 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 parar. Hay que tener un valor medio en el que uno aprende a ser feliz con lo que necesita y lo que tiene. Y ahí, para mí, ya no es, yo por eso cuando trabajo con los clientes intento no hablar de felicidad, porque es un estado que está muy bien, sino cómo gestionas tu felicidad para aprender y trabajar tu felicidad. ¿De acuerdo? Y bueno, me han invitado desde Panamérica Business School, entonces, yo quiero permitirme al menos que les dé tres pinceladas de felicidad, porque si no me van a decir, bueno, todo esto, pero que vienes a hablar del COVID, pero quiero dar tres pinceladas generales. Lo primero es que con esto del coronavirus, con esto del COVID, creo que todos hemos salido de nuestra zona de confort. Para mí, la zona de confort es un término que se usa mucho en el coaching, que parece que si estás en tu zona de confort eres un malnacido. Bueno, yo no coincido con eso, coincido más con la dependiente psicológica, que te dice que en la zona de confort estás bien, porque dice el nombre, confort, zona de confort, con lo cual, yo en mi zona de confort estoy fantástico, estoy muy bien, estoy alegre, feliz, y me dice que me diga el coach mejor del mundo que en mi zona de confort no tengo que estar, pues yo digo que me alegro muy bien, pero que yo estoy feliz en mi zona de confort. Pero es verdad que con el coronavirus, creo que con este deslamiento, cuarentena para quien está enfermo, tengo familias que no están enfermos, todos hemos salido de nuestra zona de confort. Y sin duda hay un tema importante que a mí me tocó hace 15 años, a veces doy charlas de otras charlas también dependiendo de liderazgo, de felicidad, de distintas conferencias, dejaré algunos materiales que hay. Creo que aquí hay que poner el verbo valorar otra vez encima de todo, encima de la mesa. Qué importante es valorar cosas. Yo hace 15 años después de mi accidente hasta valoré la primera vez que me dio la luz en la cara tras 15 días, la primera vez que me duché, la primera vez que pude andarse, cosas que son tan básicas pero que cuando no tenemos valoramos. Ahora que hemos estado encerrados, que no todo el mundo ha vivido igual al deslamiento, pero ahora que hemos estado encerrados, ahora es cuando valoraremos más un paseo por la playa, un paseo con nuestra pareja, una caricia de la persona no querida. Ahora es cuando saldrá este verbo valorar. Qué importante es con el COVID o sin el COVID o con el gen 24 que mute, el virus 28, el 29, el que sea, como actitud de la vida, siempre valorar lo que tenemos, valorar lo que tenemos, que a veces no lo hacemos. Y después, además, pasar de preocuparse a ocuparse. Preocuparse es un estado emocional, es el miedo, es la parálisis, es la ansiedad, ¿de acuerdo? Y preocuparse no es bueno, ¿de acuerdo? Pero somos humanos y aunque no sea bueno, es maravilloso ser humano y preocuparse. Yo digo a mis alumnos siempre de que incluso llorar es algo buenísimo, esa emoción es buenísima y hay que vivirla. Yo a mis alumnos digo, mira, tenéis 5 minutos al día, yo no hablo de happy-fuck, yo no hablo de esa emoción, 5 minutos al día de miedo, de ansiedad, 5 minutos al día de irnos a una esquina y gritarla, ¡ah! ¡Maldito coronavirus! ¡Ah! Saltarlo. Pero después, como digo a mis alumnos, tenéis 23 horas y 55 minutos, 23 horas y 55 minutos para estar ocupándose. ¿Cómo me estoy ocupando de que mi vida hoy esté mejor? Porque con el coronavirus, como la crisis del 2008, de económica, ha habido gente que ha ido muy bien, ha habido empresas que están ganando mucho dinero y otras que están perdiendo. ¿Cómo hacemos mentalmente, cómo nos ocupamos en vez de estar ¡Ay, la crida mía! Al ver a eso, que insisto, 5 minutos, a veces en los festivos doy 10, 5 minutos, el resto es ¿cómo nos ocupamos? ¿Cómo podemos? Y soy consciente que hay gente que ha tenido pérdidas, han muerto muchas miles de personas, hay gente que la está pasando mal, soy consciente, no estoy menosvalorando ni el virus ni nada, pero estoy rogando que dejemos esa emoción a un lado, la usamos unos minutos y pasemos a ocuparnos y solo así sacaremos el máximo beneficio de como personas y tendremos la mayor productividad para salir de esta y de las crisis que tengáis. Y yo lo dice una persona que ha estado muerta y que se quejaba, lloraba y decía mi vida es una santa peutea porquería y hay un momento en el que eso no vale para nada y aunque no soy la persona de antes, tengo una menosvalía, estoy hecho un desastre, no tengo las capacidades que tenía antes, me ocupo en ser feliz a cada instante, disfruto cada momento, vivo la vida como si fuera el último día, no, pero casi más o menos, vivo el presente, agradezco. Planeta Tierra, hoy más que nunca unido por un profundo cambio de cada país, cada persona, cada empresa y organización. Los cambios a los que se enfrentan cada día las organizaciones como resultado de nuevos modelos de negocios, una revolución tecnológica sin precedentes y los nuevos retos que nos plantea el futuro, requiere de una nueva visión y liderazgo. Panamerican Business School desde hace más de 20 años ha preparado a más de 115.000 ejecutivos en más de 14 países de Latinoamérica a través de programas de formación y actualización que se mantienen a la vanguardia de las necesidades futuras de los ejecutivos que quieren llevar a su organización al siguiente nivel. El Faculty de Profesores Internacionales de Panamerican School es uno de los más experimentados de Latinoamérica, con más de 300 profesores internacionales procedentes de más de 18 países, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa permite que cada alumno tenga acceso a una formación global. Cada año se imparten más de 240 programas, llevando a más de 10.000 ejecutivos latinoamericanos una sólida formación a través de programas de maestrías, posgrados, bachelors, certificaciones y programas de educación ejecutiva. ¡Gracias!